con Robert Capriles que arribó en el primer lugar el 9 que llegó tercero y el 10 que concluyó en la cuarta tendremos la conclusión, toma de frente de la recta final, vamos a ver, ahí está, la llegó a Gran Vanessa Hugo Bajadera, Hugo Bajadera, Gallarda es la ganadora, Gallarda, Gallarda, número 5, la subieron arriba ganó el tropiezo, ahí está el tropiezo, se lleva hacia afuera a Patrón Estelar por esta razón, fíjense, fíjense, la chaquetilla roja es la Gran Vanessa, él la llevó a Gran Vanessa azul y blanco, es Patrón Estelar y viene afuera que se la llevó, por esa circunstancia los señores comisarios decidieron distanciar a este ejemplar Gran Vanessa, lamentablemente para su gente, lamentablemente para Robert Capriles y Carlos Alberto Arteaga, ahí está otra toma del tropiezo que le ocasiona Gran Vanessa a Patrón Estelar, otra toma como pueden apreciar y a pesar de que su jinete la viene castigando con la derecha, la lleva se cargaba más y más hacia afuera, bueno aquí la castigó con, cambió su látigo a la izquierda y bueno aún más se cargó, esto es el motivo por el cual fue distanciada, le llegó a Gran Vanessa al tercero.